Damas y caballeros, nos encontramos detrás del residencial 1909 y del residencial Las Flores. Aquí está ubicado el Parque de Educación Vial, que muchas personas aún viviendo aquí en Ciudad Hombos lo desconocen. Pero aquí en mi canal, es un canal informativo de la ciudad, yo les traigo los pormenores de este parque. De Educación Vial. Ya les dije dónde está ubicado detrás del residencial Las Flores, el 1909. Ahora vamos a hacer algunas tomas de cómo es por dentro y de los detalles que usted necesita saber para poder hacer uso de este servicio. Ahí están las imágenes. Está la parte sur. De este parque. Pertenece a la ciudad y está Ciudad Hombos. Está próximo. Lo que pasa es que como está detrás de estos residenciales, muchas personas no saben de su existencia. Ellos están laborando de lunes a viernes. En un horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un parque que viene a revolucionar la forma en la que se educan a nuestros niños y adolescentes. Porque les cuento que ellos tienen aquí, vamos a decir tecnología, donde se les enseña seguridad virtual y también donde ellos hacen un recorrido virtualmente. Y luego entonces ellos tienen la pista con señalización, semáforos, incluso tienen una pequeña bomba de gas para simular que ellos están echando combustible. Este sí, ahí está. Como ustedes pueden ver, dice Propagas. Tienen sus señales de pared, tienen sus señales de estacionamiento o no estacionamiento. Entonces cuando ellos toman esa clase virtual, entonces luego pasan a la parte ya práctica, donde tienen triciculos, tienen carro pequeño también, donde ellos pueden hacer su recorrido. Esto busca, mi gente, impactar a más de 15 mil niños y jóvenes por año, es decir, una gran cantidad. Normalmente ellos se manejan aquí por grupo. Toman un colegio, ese colegio trae el grupo de niños completo. Se le da tres horas en lo que son las charlas, el recorrido, también la práctica virtual. En ese periodo de tiempo aproximadamente se dura tres horas. Y ya lo último que ellos hacen aquí es, entonces en estas calles que ustedes ven, hacer sus prácticas. Se tiene que dar un aporte de 100 pesos por niño, es bueno que ustedes lo sepan. Y bueno, considerando todo lo que hacen y lo que enseñan, yo lo considero bien. Esto está aquí en Ciudad Juan Bosch, está abierto al público. Usted puede traer su niño, puede venir de manera individual con su niño. También lo puede hacer en grupo del colegio, ya eso lo maneja la escuela. Así, mi gente, que esto es una bendición para Ciudad Juan Bosch, porque nuestros niños están aprendiendo de una manera divertida, de una manera que no es aburrida, de una manera virtual también. Así que suscríbete a mi canal, John Montero, y hasta un próximo video.